Haciendo un pila bajo el sol Perdido todo el tiempo sin razón Me encuentras tú Señal en tres manos No tienes nada que decir Es cada cual tienes un derecho aquí Te has pagado mucho por ti Mucho más de lo que pedí No le digas nunca como él Tú sabes cómo ser Sería capaz de hasta amarrarte por saber Recuerdo verte con mi amor La gente en la escritura No tienes nada que decir No tienes nada que decir Tal vez o antes de no ir Una excusa para vivir Míntele No le digas lo que hiciste ayer Cuando me viniste a ver Míntele No le digas nunca como él Tú sabes cómo ser Déjame Ver todas las cosas como alguien No, 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 no Tú puedes traer Que no tiene nada que ver Puede estar perfecto para siempre Si no se entera de nosotros Otra vez Otra vez Yeah 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 No, no No, no 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 Impeens